Bienvenidos a la Ciudad de México. Quisimos ir acá por mucho tiempo y conocer los lugares más turísticos, más conocidos de este lugar y estamos emocionados para mostrarles un poquito más en este vídeo. Esperemos que te guste este vídeo y es como un tour que puedes hacer en tres o cuatro días. Así vamos por allá. Y qué mejor manera de empezar este vídeo en la Ciudad de México que desde la Plaza de la Constitución o más conocida como el Zócalo de la Ciudad de México, que es esta plaza enorme, muy bonita, con muchas cosas por hacer. Muchos edificios muy importantes de esta ciudad se encuentran aquí y es un lugar también donde se organizan muchos eventos, muchos conciertos, reuniones sociales en este lugar. Así que creo que para mí es el corazón de esta ciudad, de la Ciudad de México, y es un lugar que tenemos que venir sí o sí para hacer nuestra primera visita aquí en este país y en esta ciudad. Ahorita mismo está cerrada, no podemos estar mucho en la plaza porque parece que va a haber algún tipo de evento, un concierto y eso nos apena un poco porque no podemos tener muchos tomas desde la plaza, pero al menos se puede apreciar todo lo demás, sí. Y vamos a dar una vuelta, vamos a caminar y ver qué podemos encontrar en este lugar que para mí está muy muy interesante. Entonces vamos allá. Algunos datos interesantes de la Plaza de la Constitución, nombrada en honor a la Constitución de Cádiz en 1812, es que es una de las plazas más grandes del mundo, rodeada de edificios históricos para México, como el Palacio Nacional, el Edificio de Gobierno y, como no, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la cual por respeto no grabamos en su interior, pero disfrutamos los impresionantes pasillos y el arte tanto dentro como fuera del Templo Católico, muy importante para la ciudad. Y justo al lado del Zócalo de México está también aquí estas ruinas del antiguo Imperio Tenochtitlán, creo que así se dice. Y me parece muy interesante porque creo que era la capital del Imperio Azteca antes de la conquista de los españoles y cuando los españoles vinieron, ellos asentaron su plaza principal justo encima o muy cerca de la plaza principal de los aztecas. Entonces me parece algo, una historia muy interesante, muy importante, que la Ciudad de México tiene tantos años de que ha existido, antes era Tenochtitlán y ahora es la Ciudad de México, pero siempre ha sido este lugar, este centro muy importante comercial, este centro cultural de toda esta zona y es muy bonito venir a ver un poco de los vestigios de esta gran cultura que me parece muy muy interesante. También aquí hay el museo en el que pueden aprender un poco más de historia sobre esta zona, sobre esta cultura, sobre cómo era el asentamiento antes de los españoles. Este primer vistazo de la Ciudad de México creo que es la mejor manera de conocer el corazón de un país nuevo para nosotros y estamos muy muy felices, muy emocionados de estar aquí. Y para mí las ciudades siempre están un poco estresantes y queáticos, para mí a veces es un poco difícil para disfrutar sin el estrés, pero también me siento muy seguro aquí y aprendimos que la Ciudad de México es la más grande ciudad en todo el norte de América, y para mí es muy interesante porque pensé que tal vez Los Ángeles o Nueva York son los más grandes, pero no, es la Ciudad de México. Así, interesante y ahora que estamos aquí yo entiendo. Entonces sí, muy bonita la zona del centro histórico de aquí de México, me ha impresionado bastante, muy seguro, muy bonito, muy caminable. Ahora mismo vamos a ir por la calle Madero, que es esta calle peatonal, solo peatonal, que nos va a llevar hacia el Palacio de las Bellas Artes. Allí hay muchas tiendas y un poco de restaurantes, heladerías para descansar un poco del sol, porque sí, no hay mucha sombra en esta zona. Vamos, sigamos con este recorrido por esta ciudad. Bueno, tenemos lo mismo outfit con el sombrero y las gafas, las gafas. Pero bueno, necesito protegerme del sol aquí porque es muy, muy caliente ahora y siempre me quemó la cabeza y se duele muchísimo. Así, no quiero eso esta vez, so I'm not going to play around with that. Y protegerme muy bien hoy. Y bueno, también nosotros sentamos aquí y solo disfrutar un poquito en este parque cerca del Palacio de las Bellas Artes. Y en serio, nosotros solo disfrutamos, hablamos, grabar un poquito, pero sentamos. Y un hombre nos habla con nosotros un poco de la historia de aquí y fue muy interesante para nosotros. Lo puedo explicar muy bien en español, así le dejo a Chris para explicar un poquito más sobre eso. Pero me gusta mucho, me gusta conocer las historias de la gente aquí. Entonces sí, lo que nos dijo ese hombre que nos encontramos aquí en el parque, él era muy apasionado por la historia aquí en México. Y fue genial. Me causó mucha gracia, mucha admiración ver cómo él estaba tan orgulloso de su ciudad, de la historia de aquí. Él nos dijo que trabaja en el Palacio de las Bellas Artes y nos explicó esta historia de que esta zona de atrás del palacio como que se hundía porque estaba en una zona muy, como era la palabra, como que había un hundimiento de tierra porque había un canal de agua antes, antes de que haya toda la ciudad. Y esta parte entonces tú puedes ver claramente cómo está más hundida, cómo está más abajo que la parte delantera. Y vinimos acá a la parte de atrás para comprobarlo y sí, se ve un poco de ese cambio y fue muy bonito. Creo que a veces cuando hablas con las personas del lugar donde estás visitando, los lugareños, los ciudadanos de aquí, aprendes mucho más que cuando ves un vídeo de YouTube, tal vez, o cuando ves en internet y ves un poco de información ahí, como que no tienes tanto diálogo y creo que eso es lo interesante a veces, cuando hablas con alguien, un lugareño de ese lugar. Y fue muy, muy interesante, muy bonito. Becca está muy impresionada con todo lo que el Señor nos dijo. Luego de un buen paseo por el centro histórico de la ciudad, teníamos una reservación en uno de los museos más impresionantes que hemos visitado. En el barrio de Coyoacán tuvimos la oportunidad de conocer la Casa Azul o el Museo de Frida Kahlo, con muchas exhibiciones de sus obras, sus espacios de trabajo y el lugar donde Frida habitó por varios períodos de su vida, junto a su gran amor Diego Rivera. La entrada costó 250 pesos por persona y te aconsejamos reservar en línea para así no esperar mucho tiempo en la fila. Yo creo que interesante ir al Museo de Frida, Frida Kahlo, y tengo mucho respeto de su vida. Fue muy interesante para ver las historias y todo, y no sé, estoy muy inspirada. Y eso, no tengo muchas palabras, pero me gusta muchísimo. Fue un lugar que quise ir por mucho tiempo y estoy feliz que nosotros podemos ir. Y bueno, luego del tremendo paseo que nos dimos en el Museo de Frida Kahlo, vinimos a caminar un ratito por el barrio de aquí de Coyoacán, que sé que es un barrio muy interesante, muy pintoresco, tradicional de aquí de la Ciudad de México. Y hay muchas cosas, muchas artesanías, está muy interesante venir, verlo. Aquí también pueden encontrar el mercado de Coyoacán. Si quieren probar unos tacos o comer algo rico o simplemente comprar souvenirs para llevar a la familia y todo eso es una gran recomendación. Se ven muchas cosas muy bonitas y muy baratas también, entonces hay que aprovechar eso, ¿sí? Porque nosotros vamos a pasear un ratito por aquí y ver qué hay, les vamos a mostrar lo que podamos. Eso, seguir disfrutando de la Ciudad de México. Hay tantas cosas y no tienen idea los olores que vienen. La comida mexicana es muy deliciosa y la verdad se huele todo lo que hay aquí de comida. Quiero probar todo lo que pudiera, pero en este video no es sobre eso. Pero está muy bonito, muy chévere ver muchos dulces, muchas tiendas, hay de todo, puñatas, regalos, vegetales, frutas, comida. Wow, me encantan los mercados. Tanto es así que en los próximos videos de nuestro canal haremos un video dedicado a la comida de la Ciudad de México. Así como visitar uno de los mercados más grandes de todo el país. Unas aventuras que estamos muy ansiosos por mostrarte, así que queremos pedirte que te suscribas a nuestro canal y no te pierdas los próximos videos que nosotros disfrutamos muchísimo en hacer. Y agradecerte por ver este video hasta este punto. Pero nuestro tour por la Ciudad de México no termina aquí. Llegó la hora de regresar a nuestro Airbnb para descansar y al día siguiente conocer aún más de esta increíble ciudad. Y bueno, hoy es nuestro segundo día aquí en la Ciudad de México. Vamos a ir a ver algunos lugares más interesantes que conocer aquí en esta ciudad. Y listo. Primero vamos a probar algo, un desayuno para así empezar bien el día. Y tal vez algún buen cafecito también. Y vamos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Ya estamos aquí por algunos días ahora y hablamos un poquito sobre la cotora aquí de México que nosotros observamos de aquí. Y en serio para mí es interesante porque tiene una vibra muy artística, como mucha gente artista. No sé cómo se dice muy bien, pero voy a explicar. Pero hay muchas pinturas aquí, pinturas, pintores. Y también hay muchas casas con muchos colores. Así solo tiene una vibra muy artística y me gusta mucho. Es algo diferente para una ciudad para mí. Y en serio es qué bonito. Sí. Y bueno, la Ciudad de México es una ciudad tan extensa, tan grande que hay de todo. Y siempre es bien bonito ver cómo es la cultura aquí. Y hay muchos músicos también, como dice Beca, hay artistas, músicos en los restaurantes mariachis, tocando alguna canción muy bonita de México. Y la gente participando, la gente muy alegre, muy participativa, muy conversadora. La gente se acerca mucho a ti a conversar, a ser muy orgullosa de la Ciudad de México. Y es algo muy bonito, es algo que se aprecia. Siempre llegar a un nuevo lugar, hay muchas cosas nuevas, algo nuevo, una cultura nueva. Y eso es lo interesante de viajar y es lo que queremos transmitir un poco en este video. Y genial, aquí estamos ahorita en el Parque México. Es un parque que nos ha llamado mucho la atención, que está muy cerca de nuestro Airbnb. Y estamos disfrutando un ratito antes de ir a desayunar. Y creo que es un gran lugar para relajarse un poco. Finalmente llegamos a otro destino que queríamos conocer mucho. Y es este bosque de Chapultepec. Que todo el mundo dice es mucho más grande que el Central Park de Nueva York. Y sí, lo puedo ver desde aquí, al menos hay muchos árboles, muy bonito, mucha vegetación. Y vamos a explorar un poco, tal vez ir al castillo de Chapultepec. Muy interesante, al menos yo no sabía que había un parque tan grande en México. Y cuando estábamos investigando para venir acá, supimos sobre este parque de Chapultepec. Entonces, explorar un poco. Bueno, es muy fresco ahora, con mucha sombra aquí. Hace mucho calor, especialmente ayer. Pero qué fresco, qué bueno. Estoy muy tranquila aquí. Solo caminar y ver las vistas. Ha sido un clima perfecto que nos tocó. O sea... Hoy, ayer fue un poco más. Hace más calor. Sí. Y bueno gente, vinimos ahorita del castillo de Chapultepec. Que sí, lo fuimos a visitar, pero no quisimos grabar mucho. Creo que estaba un poco prohibido el grabar comercialmente. Y al mismo tiempo nosotros queríamos disfrutar muy bien y empaparnos de la historia de México. Porque este castillo de Chapultepec también funciona como Museo de Historia Nacional de México. Y fue muy bueno para aprender mucho, al menos nosotros que no sabemos mucho de la historia mexicana. Sobre cómo ha sido el proceso de la independencia de México. Todo ese proceso desde antes de la independencia hasta que se volvió una nación. Y fue muy interesante. Creo que es algo muy recomendable para conocer. Y sobre todo estar en el castillo que es impresionante. La verdad, muy muy interesante ver un castillo por primera vez en mi vida al menos. Creo que nunca había estado en un castillo como este. Muy simbólico, muy bonito, enorme. Y es algo muy recomendable aquí. Y sobre todo en el parque de Chapultepec que hay muchas más cosas para hacer también. No solo el castillo, hay algunos museos, hay el zoológico de la Ciudad de México. Diferentes lugares del parque donde puedes venir a relajarte. Nosotros de eso estamos ahorita. Tomamos algo de agua y descansamos bastante porque si se camina muchísimo. Y eso tienen que estar preparados al momento de venir. Porque van a caminar bastante en el castillo, en el museo. Y para llegar ahí hay que subir una pequeña loma. Y también fue muy interesante. Me gusta muchísimo porque tiene muchas vistas de toda la ciudad. Como 360. ¡Qué guau! Con las rascacielos y también el bosque. Tú puedes ver todo el bosque desde arriba. Y qué bonito. Qué grande el bosque de Chapultepec. Fue difícil para mí en español para pronunciar. Pero bueno. Qué hermoso. Me gusta muchísimo. Y recomendamos muchísimo ir y ver el castillo por ti mismo. Es un lugar imperdible en tu viaje aquí. Pero bueno. Ahora después de disfrutar un poco de aquí el parque de Chapultepec. Vamos hacia el Ángel de la Independencia. Que es este monumento muy importante de la Ciudad de México. Pero en este momento nos enteramos de que creo que hay una marcha. Creo que es por el orgullo gay. Y queremos ir y ver cómo es la situación. Porque sé que es un lugar muy importante sobre esto. Y el Ángel de la Independencia. Un monumento imperdible. Pero por ese motivo mismo. Porque hay mucha gente. No vamos a poder grabar y decirles mucho de este lugar. Pero aquí les vamos a mostrar un poco de imágenes. De lo que vamos a ver. Grabar un poquito sin voz. Pero es otro lugar muy imperdible de la Ciudad de México. Estoy sorprendida por tanto como estamos disfrutando esta ciudad. Porque antes tenemos una impresión que es un poco insegura. Pero tal vez en Estados Unidos hay otras opiniones sobre México. Pero para mí me gusta muchísimo. Es interesante. La gente. La cultura. La comida. Comida. Y ya fue muy sorprendente. Y tenemos solo 6 días. Tal vez 4 en serio aquí. Pero es suficiente. Nosotros estamos de montón. Explorar de montón. Y ya. Bueno. Qué sorpresa. Es esta ciudad aquí en la Ciudad de México. Nosotros estamos muy impresionados con eso. Mucho más que las expectativas aquí. Pero bueno. Espero que te guste. Y suscríbete a nuestro canal. Y veremos en la siguiente aventura. Chao. 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 Gracias.